Gracias. Gracias. Where are you? Come on, come on! Yes! Are you? Come on! I'm your driver! Are you in a hurry? We go! I am the quickest taxi driver! Come on, Mickey! Come on, Mickey! Okay? No! Woohoo! I'll use your stomach, okay? Come on! I'm your driver! Yeah! I'm your driver! Yeah! I'm your driver! Come on, Mickey! I'm your driver! Are you sure? Yeah! Nice! Nice! Ready? Yeah! Okay! Haha! Ok Ha 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 ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? No el Autódromo y aquí en el Jardín del Casino. ¿Te gustó? Yo espero sinceramente que estaás sea una gran encetada en el Autódromo y que sea una gran encetada en el Jardín del Casino. ¿Te gustó? Creo que los contenidos de este evento son únicos y que te gustó respecto a este evento es el único sitio en el mundo, que es el único conjunto de condiciones que permiten hacer cinco modalidades al mismo tiempo. Hay eventos de clássicos que son conocidos por ralís, por elegancia, por circuito, pero reunir todo esto en un fin de semana no es nada. Hemos la oportunidad de verlos por los pilotos de los tiempos. Hemos montado en la grida como un real Grand Prix. Hemos montado bicicletas para el aspecto de seguridad, y también tenemos nuestros clássicos 500 de bicicletas para un poco de display. Así que será una gran carrera de legendas, y vamos a ir muy rápido, y a la mejor manera de ganar. Gracias por ver el video.